Buenos días, buenas tardes, buenas noches, me voy a meter en Scratch y hay un científico muy, muy, muy importante que decía que tú no entiendes algo hasta que no se lo puedes explicar a otra persona es decir, no te lo sabes bien, si tú se lo explicas a alguien y no se entera es que tú no te has enterado bien, ¿vale? entonces yo intento explicarle las cosas a niños muy pequeños y a personas mayores que les cuesta más enterarse de las cosas y si yo soy capaz de explicarle que es un algoritmo, una persona mayor y lo entiende es que yo lo entiendo, ¿vale? si me cuesta es que no lo entiendo bien y luego, segunda, ¿por qué hacemos esto y no otra cosa? porque si sois capaces de explicarle al ordenador lo que habéis hecho es que sabéis hacerlo vosotros si tú le dices al ordenador, se hace así y el ordenador lo hace bien es que tú lo has entendido entonces, lo primero al hacer clic en profe, siempre hacemos lo mismo sí, sí yo al gimnasio siempre hago más o menos los mismos ejercicios a la semana, ¿vale? es que es así para mejorar en algo, pues hay que repetirlo no lo han dicho nunca, ¿no? que si tú quieres hacer algo mejor lo repites muchas veces y esto como era preguntar preguntar otra cosa que añado ¿cuántos kilómetros has corrido hoy? a lo mejor pensáis que correr muchos kilómetros es difícil no, es como todo crear una variable, yo la he llamado ¿cómo? distancia hemos dicho de kilómetro a metro distancia a kilómetro, ahí a lo mejor me he equivocado y esperar sensores variables cuando pueda dar a distancia el kilómetro el valor que yo haya leído que es respuesta ahora otra variable ¿cómo le llamo a esta variable? para que no se confunda porque si le llamo distancia venga, distancia metro y ahora dar a distancia metro, el valor operadores esto es súper difícil esto es súper difícil ¿cómo está esto? esto venga, variable distancia en kilómetros por mil y ahora lo último que tiene que hacer es decirlo has corrido tanto operadores unir 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 sirve para unir dos textos unir has corrido no, respuesta no distancia metro ¿cuántos kilómetros has corrido hoy? yo cuando estoy bien puedo correr 10 kilómetros ¿esos cuántos metros son? 10.000 vamos a darle una vueltecilla vamos a poner otro unir ¿por qué? porque le tengo que decir la unidad unir y dentro otro unir ¡qué lío, profe! es lo que hay tengo que decir lo que ha corrido metro ¿vale? ya está ya está yo quiero que las cosas duren lo menos posible ¡qué lío, profe!